¿Dónde están?! ¿Dónde están?! ¿Dónde están?! ¡Eso es! ¡Que puedo aprender de apoyar a mi barrio! ¡¿Dónde está gente que viene al medio?! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Prendo! 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 ¡Pegedio niño! ¡Guilla! ¡Suscríbete p***! ¡Suéltalo, mi gay! La alegría, que lo felices, hermano, corazón musical, es lo que te quiero dar, yo quiero darte mi amor, pa' tu lado siempre estar, mi corazón musical, es lo que te quiero dar, yo quiero darte mi amor, pa' tu lado siempre estar, mi amor, pa' tu lado siempre estar, solo para los dos, pero para los dos. Mejor access´ corazón, a todo amor esta es la grabación amor. El corazón musical, es lo que te regalara. Lo fascix de serenazas, todas las vidas de mar. Que queremos la victoria, la llave por bien. Si queres tu corazón, tu amor y tus bo Ahh compraros de guitarra, y comiendo chocolate, ambos sabientos,ardo que tengo comien con mi corazón la Himself. Quiero llevarme y entregarte, lo que en la puerta de mi corazón me entregaste. Cuando te digos, me creyes en ti. Para dejar de estar cantando te la dedico a ti Para dejar de seguir contigo yo me siento muy feliz Yo me siento muy feliz musical Es lo que te quiero dar Te quiero darte mi amor, amor, amor Para una voz y empezar Hace un mundo de amor, mundo de amor Solo para los dos No va a ganar el corazón de tu amor No para ganarte amor Mi mundo musical Yo te haré Nunca alcanzo a mes Te dedicaré Que ese que fallé Yo te invitaré Porque soy conmigo Yo me quedaría bien El beso de tu boca es como un río No te siento y entonces estoy perdido Si tu aguacate inmol Ese beso que no vimos Es que por tu cuelos son Adentro de tu corazón Cuando te comete a mi no A mí tú mismo me decías Que tú te sentías bien Y me miraba a los ojos Wow, querido se ve Y me lo metes muy Y me lo falla de mi amor Y cuando tocó por lo que se sentía la voz Eres tu media naranja O tal vez no lo soy Pero quiero decirte que para ti Yo te recuerdo amor Yo te recuerdo como dice coro Un corazón musical De lo que te quiero dar Y te quiero dar que mi amor A vos, a vos, a vos A vos, a vos, a vos A vos, a vos, a vos 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 A vos A vos, a vos, a vos Esto es un barrio a nivel de cabalas que tiene, esa mami chula que me tiene para más Y ustedes algo conmigo, mame a mi burro, a mi gai Y esta noche tú y yo vamos a hacer el pila y bailar Los poderos, los poderos, los poderos Los poderos, los poderos, los poderos Ya por por la tizina que yo te decía pero en ese lugar, amor Lo en discurso que youtes para el cár Gotti más dibujado Place la 20 vitres por la mujer Place la 20 vitres y los poderos, los poderos, los poderos... Dale mami paladito, ahi empezó a tu besito A ti lo que yo besito, dale mami peladito Hombre que tu sosumis pero, a ti lo que yo besito Y tú mulos a todos los poderos Esto de tu padre, a mi rey, que está bueno No tiene esa mami chula que me quede Algo conmigo, a mi amigo no venga Esta noche tú y yo, vamos a hacer mi de baño Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo tengo que, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo tengo que, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo tengo que, yo puedo, yo puedo, yo puedo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!